Vamos a repasar las mejores jugadas del partido cuando vemos las primeras jugadas del encuentro a través de Jeremías Hurtado después de este disparo del equipo del Walter Ferretti que ahogaba bien ese disparo el arquero Steven Pérez que improvisó hoy como arquero en el inicio hasta el minuto 51. Se venía esta acción por parte del equipo Dirian Vino el disparo de Uber Juárez por un costado después la acción que le filtra Joshua Cruz a Jeremías Hurtado este corto hacia el centro del disparo y al minuto 22 llegaba la primera notación cacique a través de este juvenil Jeremías Hurtado colocando el 0-1 en la pizarra una del equipo del Ferretti también desviado de parte de Wilson Justin Wilson una más ahogado bien Steven Pérez tiro de esquina todo esto era la primera parte cabezazo por encima de la cabaña del arquero Galeano una más disparo por fuera bien al arquero Galeano para recostarse a su derecha para evitar la caída de su arco este disparo que pasaba por un costado nuevo tiro libre que cobraba Angelo Velázquez por encima de la cabaña del arquero una más para el cacique que seguía intentándola esta que no puede recepcionar correctamente Jeremie Chávez se perdía la acción seguíamos 0-1 arrancaba la segunda parte la acción en la combinación decide sacar ese disparo el jugador del equipo cacique cuando tenía a su compañero solo por el centro una para el Ferretti disparo ya había ingresado ya en Iglesias en el arco cacique una más el disparo con potencia por fuera una para el equipo del Ferretti cobraba José Mejía el disparo por encima venía este centro de Velázquez al segundo palo tenía 15-20 segundos de haber ingresado al terreno de juego Owen Hernández y colocaba con ese cabezazo certero el 0-2 que sería el resultado final acá en el estadio nacional una más para el equipo de Irán Vino Fernando Bermúdez bien ahogado al arquero otra más para Irán Hain esta acción el disparo encima de la cabaña de parte de Ángelo Velázquez y llegaba esta del Ferretti muy larga y era todo en el encuentro acá en Ciudad Capital en la categoría 20 los números finales del partido 10 disparos contra 15 a gol 1 contra 7 faltan 16 contra 14 tiros de esquina 4 contra 6 fuera lugar 2 contra ninguno tarjetas amarillas 2 contra 3 no hubo tarjetas rojas